Queridos amigos, hoy iniciamos nuestra jornada siempre con la bendición del Señor. Bendecidos por Dios que nos regala su palabra y nos regala desde la primera carta de Juan, capítulo 4, del 7 al 10. ¿Y qué nos dice Juan hoy, en este día, queridos míos? Amémonos los unos a los otros porque el amor procede de Dios y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Dios ha nacido de Dios y conoce a Dios. Qué lindo que es esto, queridos hermanos. Y es esto lo que nosotros hoy le pedimos al Señor, para que nosotros entendamos que estamos procediendo de Dios. Esta es la manifestación más rápida. El que ha nacido de Dios conoce a Dios, ama a su hermano, ama a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El amor es la síntesis de todo. Recuerden que hace poco, cuando estábamos concluyendo, ¿verdad?, de ese tiempo ordinario, en uno de los domingos nos decía justamente, ante esa pregunta del escriba, ¿verdad?, que le hace a Jesús cuál es el mandamiento más importante, como pidiéndole un resumen, como diciéndole, va, de todo lo que nosotros te escuchamos Jesús, de todo lo que te hemos seguido, eres minore, es una línea importante, vea, como una síntesis de todo lo aprendido contigo, Señor. Y el Señor le dice, ama al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas. Eso quiere decir que uno se pone verdaderamente en manos del Señor, pero totalmente, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir cumplir los mandamientos del Señor. Así Dios nos manifestó su amor. Imagínense, ese amor total de Dios hacia nosotros, envió a su Hijo único al mundo, para que tuviéramos vida por medio de Él. Y si nos sentimos, esa experiencia del seguimiento de Cristo. Amar con toda tu alma quiere decir el espíritu que hay dentro tuyo, la fuerza que nos convence y que nos envía hacia los demás. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.